El siguiente programa es clasificación B. Fue posible la localización, el aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. Se trata de un ciudadano de origen italiano, de 62 años, que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección. Ciebre, tos no productiva, malestar general. A la ocultación, que luego se le explicará, presento pesetas de embujo y complicaciones graves. Bueno, lo importante es el resultado que se ha emitido ya por el Laboratorio Nacional de Dados Positivos a COVID-19 y que además tiene la presencia de la influenza B. En la línea que habíamos señalado, y vamos a presentar a ustedes un video también del paciente que ha contado con su autorización, con fines de que la ciudadanía tenga una información y se haga una idea que es un COVID-19. Saludos, mi gente. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Enrique Veneno Show. Bienvenidos a esta edición nueva, inédita, Cero Milla, perteneciente al lunes 2 de marzo del año 2020. Su anfitrión Enrique Veneno les saluda y les da la bienvenida, esperando que hayan tenido un bonito fin de semana en familia, en reposo, que ese es el chiste del fin de semana. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Son mis más sinceros deseos. Y que me acompañen aquí por estos 60 minutos de información, de compartir, de interactuar. Ahora, traten de compartir el video para conseguir más audiencia, y que las informaciones que aquí se toquen, lleguen a sus amigos también. Ustedes saben que aquí no hablamos baba, aquí regularmente hablamos temas de interés para todos. Gracias nuevamente por su compañía. Saludos a Moraima La Negra, a Elizabeth Jiménez, a Johan Otaña, a Scarlett Guzmán, a Elizabeth Martínez, con Fetejada, Luca M. Cruz, Pamela Penn, Sonia Grullón, a Johan Otaña. La gente conectándose, llegando. Wally Romero, Juan Alfredo Guren, el que me puso estos trapos que tengo puestos. Antonio Pérez, buenas noches, bienvenidos todos. El fin de semana, no hubo tanto movimiento como la semana pasada, de los cacerolazos. Eso bajó, está en competencia con el coronavirus, el caso de los cacerolazos. Y la campaña también, ¿se puede decir que la campaña se acabó? Porque yo no veo campaña, yo lo que veo es contra campaña de la gente, contra los políticos. Eso fue lo que vi en las redes. Coronavirus, tanto que jodieron los dominicanos diciendo que ya llegó, que ya llegó. Hice casualmente un video, creo que fue la semana pasada, donde yo decía que paren de estar llamando tanto los que no quieren. Porque entonces, y si se cumple la ley de la atracción, cuando viene a ver, eso ni pasa por allá. Pero llamándolo tanto, cuando viene a ver, llega. Felicidades, ya llegó. Dicen que hay un caso de coronavirus allá. Ya ustedes vieron lo que dijo el señor de Salud Pública, que no tenemos nada que envidiarle a nadie, que ya tenemos chikungunya, tenemos coronavirus. Ojalá que el ébola nunca salga, porque ese sí que se la envió mucha gente. No, la que se la envió mucha gente fue la peste bubónica. Esa se acabó con un tercio de la población mundial. El antra, no, el antra es una sencillez. El antra es menos que el coronavirus. El coronavirus es más peligroso. Tiene a la gente más atareada. Pero yo felicito a los dominicanos que estaban jodiendo para recibir su coronavirus. Ya lo tienen. Y ahora, ahora viene el miedo. Ahora empiezan los post metiendo miedo. Porque, de verdad, como un mes tenían en esa, poniendo que ya llegó, que hay uno allí, y todo era mentira. Ahora ya es verdad. Tanto que jodieron para que no llegara. Nancy Liriano Bencosme. Hola, Nancy Mongola. Tengo días que no te veo. Espero verte pronto por ahí, no sé dónde. Dicen que hay un junte de pagineros. Posiblemente por ahí, también te veo. Joel, el cantante. Dímelo, Joel. Sonia Grullón. Así es, Enrique. Tanto que hablaron y jodieron. Y ya tiene su coronavirus. Que se lo gocen. Un saludo para mi compadre, para mi comadre Ana, de parte de Joel, el cantante. Johan Otaño, 50 millones. Ya la República Dominicana está en la moda. Todo el mundo cogiendo los chiles. Enrique, tú escuchaste lo que dijo Donald Trump. ¿Qué cosa? Porque Donald Trump habla tanto en las redes, más que yo. El paginero de Donald Trump. ¿Qué cosa, Johan, de la que dijo Donald Trump? Tú me estás preguntando. Luis Vargas. No es Rey Supremo. Este es Luis. El otro es Luis. Johan Manuel Reyes Castillo dice, Buenas noches a todos en sintonía a través de Facebook. Desde San Pedro de Macorís. La tierra de los Gaga. Buenas noches. Te agradezco que esté aquí. Vicente Sosa Bruno, buenas noches. Luis Lizardo Mejía. Miguelina Lorenzo. Nancy Liriano, dice que va. Está bien, ahí nos vemos, Nancy. Sí, ya el coronavirus. Y es para adelante que vamos. No hay de otra. También vi por ahí un video que me mandaron de la pobre Oprah cayéndose. Estaba haciendo una locución, dando un mensaje. Y se enredó entre... Yo no sé si fue con el cable. Tenía cableras. Yo no vivía en el video. Ponme el video de Oprah ahí cuando se cayó. De Oprah Winfrey, dale. No hay de otra. Así que aquí es mi definición de lo que la bienes significa. Aquí es mi definición, no es tu, solo una idea. Porque estás definiendo lo para ti mismo. La bienes significa todas las cosas en balance. Y balance no significa todas las cosas iguales o en pieza en todos los tiempos. sí guau La pobre Oprah Yo no sé por qué a la gente no da tanta risa Las caídas son como graciosas por un lado Pero las caídas son peligrosas Las caídas son peligrosas, uno se ríe mucho Las caídas son peligrosas A uno le da risa cuando se cae una gente que no sea Una gente que te importe Que te importe A menos que tú no veas que fue una caída chistosa Y que no se golpeó, porque las caídas son muy peligrosas Oprah Winfrey, yo pensé que se había enredado con un cable No, fue los zapatos sencillamente que Por estar, como se dice, reculando, o sea, dando para atrás De reversa, así, de lado, de reversa Se jugó con esos zapatos típicos de los que usaba Doña Celia Porque Doña Celia tenía un estilo de zapatos que hoy todavía se usan Que son cierto tipo de tacos rarísimos Que hay que tener mucho balance Mira como cayó esa mujer ahí Cuando en las redes sociales no hay nada Cuando todo está aburrido Cuando usted revisa y revisa Y cierra el teléfono y lo tira Porque ni siquiera chime hay Entonces viene la gente Que hace entretenimiento con lo mismo Si no aparece una pachalada Una cosa de la del pachá Aparece una fefitada O aparece una sujetada Pero hay una también, Salón de la Fama Que brilla mucho cuando hace su escándalo en las redes Que se llama Benya Carolina Miren ese video de Benya Carolina Y después le voy a decir cuál es la realidad de eso Dale Por esa razón hoy quiero mostrar el siguiente video De Benya cuando estaba buena Haciendo ilusión a que todavía no todo está perdido Yerida Mejía Bueno, si tú lo dices Vamos a ver el video por favor Tíralo Vamos a ver Malgaro Ajá Dígame don Corpo ¿Ha visto bien a una muchacha? Bueno, yo la estoy No la veo No la veo en el sentado No, yo la veo Yo la observo Vamos a ponerla a posar Por favor Si vamos a ponerla a posar Si Ella llama Carolina Ok Ay, tiene que comerla atrás Sí Señora, una La nena más bella En qué año fue esto, Jelly Yo, tu tipo noventa y pico Noventa y nueve No, noventa y nueve No, noventa y nueve no Eso es 2003 por ahí Sí ¿Dónde dos? Sí 2003, sí Sí, 2003 2003 Sí, antes de los calendarios Oye, ponen doble pantalla Con la otra foto Porque no puede ser que la muchacha gorda de ahora Haya haciendo eso Sabes que ven ya Carolina Pellas Cordero Era la negra más espectacular Ahí está la prueba Que estaba en los medios Acá en República Dominicana Espectacular Yerida por fuerte para ti Que dice que ahora tú eres la que está más buena La única Porque ven ya no está a cine Que Luis Pedral invirtió en los calendarios El que vendió todos Los ejemplares de calendario La que le dio ganancia Ganancia La única Que logró vallas internacionales Con la cervecería En islas como Curacao Ya más, tú estás diciendo Que las otras se quedaron con los calendarios en su casa Vea la oficina de la marrana Tiene la marrana Tiene de Ibenca Melisa por un tubo Porque la segunda que vendió fue Charmín En este tiempo yo laboraba para las oficinas de Luis Medrano Y realmente ¿Es verdad? Claro que sí ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? En el departamento de mercadeo precisamente de esta revista O sea que toda la vida no ha sido figureu No, no, no Y me acuerdo como hoy sé quiénes fueron las que más dinero dejaron La penelengua que él les dio Y fue ella la que más dejó Y fue una de las quemadas O fue la negra Claro Mira, ese es el video que estamos viendo Con Giorgi Eso fue ya de la última etapa Y ya estaba gorda Y todavía estaba gorda Esa era de sus últimas etapas Lucidez ¿De qué? Lucidez corre Pero mira, mira Ella se interrumpió Yo recuerdo Y de hecho conversamos siempre con ella Le estamos gestionando la cirugía bariátrica Para que vuelva a la Benja que es Ay no Para que regrese así Ay, Benja ojalá Pero no, en serio Estamos en eso Estamos en eso con Benja Hay que ayudarla A Benja hay que ayudarla Y la vamos a hacer Y la vamos a ayudar Espérate, Reque Tú más que nadie sabe Que la cirugía bariátrica Trae sus consecuencias Y tú tienes que estar Y tú tienes que estar Pero tú lo dices por la pitonista O por el año Yo he sido de su tutu Ustedes recuerdan Ya, mira ese abdomen Mira ese abdomen El concurso de Miss Coli Que ganó el sábado gigante Sí La cuerpa Sí, bueno Ella puede retomar eso Con la cirugía bariátrica Pero si Abigail El de hecho de medio día Está como yo de flaco Mira ese abdomen Ay, ay, ay Ay, porque se enamoró Magin Guay Quítame Benja, porfa Ya Me reivindiqué Sí Esta fue la noticia De la emancipación de Ali Miren Quiero colocar este video Porque quizá la gente No sepa Pero hice las pases Con el ex cirquero Ronny Jiménez Dice Elizabeth Jiménez En un comentario Benja Carolina Cuando Cuando operarse La nalga No era necesario Ella estaba operada Cuando eso Eso de operaciones Nos viene Dice Del 2020 Y del 2015 Para acá Benja estaba operada Ahí Yo conozco Esos ombligos Ella estaba Lipada Ahí En esa foto Que ya se le empieza A ver barriguita En el video Donde se le empieza A ver barriguita Esa era Benja Ella estaba operada Ya ahí Lo peor Es que la gorda Que está ahí No es ella La gente que piensa Que es ella La que te queda Esa foto que tú tienes Esa no es Benja Para los que creen Que se Benja La gorda Es una persona Que en esa foto Sale igualita a Benja Pero esa no es Benja Carolina Además Eso tiene como Tres años ya Lo que pasa Es que como dije Cuando las redes están frías Buscan cosas del pachá Escándalo de fefita Escándalo de El pachá Fefita El sujeto Una vez Se dio como Por tres años De Carlos Montesquieu Pero dejó de dar rating Carlos Montesquieu Dejó de dar rating Pero Benja Carolina Siempre da rating Ahí donde ella Tiene esa faldita puesta Ya ella tenía Lipo Pero ya estaba El chicharrón Empezando a hacer Sus efectos Porque esa barriguita Que ella tiene No es para ponerse Esa ropa La barriga Se le pronuncia Demasiado Y la faldita Le queda por debajo De la cicatriz De De Esa faldita Ella no tiene Ella lo que tiene Lipo Ahí Cuando la barriga Queda así Y el ombligo También Eso es Lipo Ya ya estaba Lipada Ahí Elizabeth O sea que Que nosotros Desde que descubrimos Como se arregla Una náraga Lo estamos haciendo Por ejemplo Selena Quintanilla Pérez Ustedes creen Que Selena Nació con ese cuerpo Selena Tenía el cuerpo Hecho Selena Selena Esa náraga De Selena No eran de ella Y no es suponiendo Es oficial Selena Estaba Lipada Inclusive se dice Que ella se iba a ir Con el Que ella estaba planeando Irse con Con el cirujano Deja de votar A Chris Hice con el cirujano Con el que le hizo El cuerpo A Selena Que mucha gente Pensaba que ese cuerpo Ese no es un cuerpo Mexicano Ese cuerpo No es de tamales Ni de Ni de tacos Ni de burritos Ni Ni tampoco Ella era brasileña Ese cuerpo Que Selena Tenía Es un cuerpo Caribeño Buenas noches Enrique Veneno Buenas noches Aquí yo Tu morena De este lado La morena De todos Enrique Muy bien Me quitaste la idea De la mente Selena Se hizo su Lipo Que eso salió En el asunto De María Celeste Pero no te vayas Más lejos Tu sabes Quien tiene una Lipo Y tiene como 100 años A que tu no A que tu no me adivinas Te doy 100 dólares ¿Quién? Te doy 100 dólares Si tu me adivinas Que artista Que anda por ahí Se hizo una Lipo Pero ya eso hace Como 20 años Está bien Pero tiene que darme Una pista Porque Tu sabes Cuanto a ti está ahí Te ganas los 100 dólares Fefita la grande Fefita No Fefita dijo Casi le vuelo arriba De pachada Que ella era natural Ella será Y si te voy a decir A que periodista Ella se lo dijo Incluso cuando ella le dijo Ah Me hice la barriga Porque le había dicho Ella le preguntó Mire Y usted se hizo algo No Y usted se hizo aquí No En la cara No Nada No Y en la barriga Ah si yo me hice una Porque tuve 6 muchachos Tu sabes quien le hizo Esa entrevista ¿Quién? Tony Dandrade El que dice Que bien el dominicano Es un Ella se Tu no la ves Que ella es planita Y que se pone Enterizo Ella se hizo Una Lipo Pero no te vayas Más lejos Bueno no Es que esa figura No es pública Esa es una amiga mía Las Lipos Y eso que antes Las Lipos Enrique No era que te abrían Tipo tomito Y te metían En una máquina Y te sacaban Toda la grasa No Antes las Lipos Eran tipo cuadro Que te abrían Y te quitaban Un pedazo grande De la carne Te sacaban un poco De la carne Y te ponían Un pedazo de carne Otra vez para atrás Te lo digo Porque una amiga Cercana a mi Se lo hizo Estamos hablando En el año cero Por allá Y entonces Bien Me quedé sorprendida Cuando lo de Lo de Selena Pero hablando de Venya Carolina Mira Tu ves esa fotito Que parece que te apreña Que tu dices Que no es Venya Es Venya Tu sabes por qué Vamos a decir Que en esa fotito Le Como tu sabes Le hicieron Photoshop Para dañarle Y no se que Cuando Alofo Que le hizo La entrevista Enrique Veneno Ya ven Ya venía Con su gordura Y tu sabes Una cosa Tu ves Sentadoras De televisión De ahora Que ninguna Saben hablar Están dedicadas A ganar dinero Y hacerse el cuerpo Venya Carolina Tiene un intelecto Tiene un cerebro Muy amueblado Pero Algún vicio Por ahí Ella está usando Que su cocoroco No anda bien Tu sabes Porque después Que Alofo Que le hice Esa entrevista Que Venya Tenía un dialecto Y todo lo que Decía era coherente Venya fracasó Cuando empezó Ella fue Espérate para que te enteres Ella fue a dos o tres Entrevistas Tu sabes A cual programa Ella fue Que incluso Hubo uno Que no aguantó presión Y renunció Fue Aquí se habla español Que Daniel Ese día No estaba Y la entrevistaron Este El dueño De Ñeñeco Y el otro muchacho Y Venya Comenzó a hablar Incoherencias Porque fue media borracha Y ella decía No porque yo tengo Un chat En Messenger Y tenemos 500 y pico de personas Y todo el mundo Que venga aquí Que venga allí Que venga para acá Y para allá Y entonces Cuando ella Estaba ahí hablando Que se veía Que estaba medio borracha Y la lengua Estaba pesada Al otro día Se comieron vivo Al muchacho De Ñeñeco Y él tuvo que renunciar No me recuerdo de eso Cuando a lo foco Que lo de la entrevista Él le pagó 500 dólares Porque ella no está bien ¿Verdad? Especialmente Económicamente Bueno Salió la entrevista Y no sé qué Y en la televisión Venya pasando vergüenza ¿Qué pasó? Tóxico Y el lápiz ¿Verdad? Viene el lápiz No, que hay que ayudar A Benya Porque Benya Mira Benya entrevistó Todos esos urbanos De la vieja escuela La materialista El lápiz Tociclo No sé qué Entonces el lápiz Dijo Esa muchacha Me entrevistó a mí Ella comenzó Con nosotros Desde abajo Bueno Él dijo Vamos a buscar Vamos a buscar Voy a ayudar a Benya En eso estaba peleado Con Tociclo Y Tociclo Le escribió en el Instagram Sí, manito Vamos para allá Que estoy yo Que unieron Y cuando llegan Donde Benya Enrique O Margot O Sorpresa ¿Tú sabes lo que Benya ahí? Dijo No, no, no Yo estoy bien No me ayuden Entonces ¿Qué ellos hicieron? No la van a forzar Ellos son dos figuras públicas No se van a buscar una vuelta Dieron marcha atrás Y se fueron Entonces Después viene Alofoque No, que Benya Benya Tú tienes que dejarte ayudar Entonces Charlie Valen Se le acercó A ti Anete el chisme Charlie Valen Se le acercó Le dijo Benya Mira Ven para que regreses Al programa de Alofoque Ben que yo te voy a llevar A la televisión Pero tú tienes que dejarte ayudar Y Alofoque decía Sí, yo lo voy a hacer Alipo Y el otro Sí, yo lo voy a ayudar Que una variante Que yo qué Benya rechazó Todas las ofertas Y Benya Se volvió loca Abrió un Instagram Y decía Gracias a Dios Y a Charlie Valen Voy a regresar a la televisión Que para aquí Que para allá Bueno En eso de Ita Enrique Tú te acuerdas Ella sonaba todo día Porque es así En Santo Domingo Te congo una figura Y sonando 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 Hasta que Benya Todo el mundo Como que se le retiró Ella estaba rechazando Las ofertas Y la tipa Volvió otra vez Al barrio bajo A tirar Diablo Pero tú me vas a contar La vida entera De Benya Ya No te estoy diciendo Para que te orientes Sí, pero que tiene Seis minutos Ya No, esa foto No la suba De Benya Le mandé una foto En cuero de Benya Para que la vea Pero no para que la suba Maldito tigre Ya, fuera Benya Esa foto no es Benya La gorda No es Benya Créamelo No es Benya Miguel Vaga Maldonado Uno de los políticos Más odiados Por todos Los partidos Miguel Vaga Maldonado Pero uno de los que hizo El mejor negocio En los últimos Ocho años Fue Miguel Vaga Maldonado Estuvo hoy Con la Con el Con la OEA Y esto fue lo que pasó Con respecto a lo que van A hacer las elecciones Miren No hubiera sido fácil Encontrar Otra democracia En el mundo Y otras democracias Frágiles Que pudieran haber Hecho Eso Para hacer eso Para asumir La responsabilidad Política y técnica De asegurar un proceso Con las más plenas garantías Solamente En pocos lugares Era factible Y en Dominicana Lo podía hacer Por tener una democracia Fuerte Y vibrante Como señalaba No se vean En una hora Oscura De la democracia Primero En este Hay En este proceso Hay un llamado a elecciones Este llamado a elecciones El 15 de marzo Tiene que ser Absolutamente Respetado Promovido Y fortalecido Por todos los actores Políticos Y de la sociedad civil Por toda la institucionalidad Y por toda la ciudadanía Es necesario Que Dominicanas Y dominicanos Hagan este proceso El más fuerte No es interés De nadie De nadie En las Américas Pero no puede ser El interés De nadie En República Dominicana Que la democracia Dominicana Salga Herida De este proceso Cuando no es necesario Que supuno No es necesario Que Se Echen sombras Sobre el esquema De garantías Que da la institucionalidad Dominicana Es necesario Que este proceso Sea Absolutamente Fortalecido Se han dado Las garantías Necesarias La propia suspensión Tiene que ver Con eso Definitivamente No ha habido Un manejo Doloso De ningún resultado Electoral No ha habido Ningún resultado Electoral Es muy obvio Entonces Vean Este proceso Como un proceso De fortalecimiento De fortalecimiento De capacidades técnicas Y de fortalecimiento Institucional Y de fortalecimiento De la democracia Dominicana Que la democracia Dominicana Salga este proceso Aún más fuerte Bueno Ahí estaba la OEA Motivando a la gente Para que vaya a votar Que confíen Buenas noches Enrique Beneno ¿Quién de ese lado? John Brito Desde la ciudad de Boston Hola John Mi corresponsal favorito Dímelo Bueno Enrique Pasamos a las noticias Lamentable Desde Loren Hasta Boston Un joven De la ciudad de Loren Fue avaliado Junto a su novia El domingo En la madrugada Este joven Fue acribillado Junto a su novia La cual fue Estralada Al hospital De Boston Y se declaró Muerta La joven El joven Era un dominicano Muy querido En la ciudad de Loren Fue abatido A tiros Allí La policía Está Investigando Y le pide A las personas Si han visto algo O si saben de algo Que lo comenten O que llamen A la policía Para esclarecer Este crimen Tan horrendo De este muchacho Que perdió la vida Allí Junto a su novia Y nos trasladamos Desde ahí Hasta Boston Donde otro tiroteo En la ciudad De Don Chester Que como te dije Los tiroteos Aquí en Boston Andan a la orden Del día Y no sabemos En realidad Lo que está pasando Pero Eso es lo que está pasando Por acá Enrique Y certidumbre Miedo Y terror El coronavirus Está causando Entre los latinos Aquí En Massachusetts Hoy El estado de New Hampshire Dio a conocer Otro caso De coronavirus Y la pandemia Se expande Por todos los estados Connecticut Rhode Island Massachusetts Vermont New Hampshire Y ya La cosa está Cada día Más cerca De los latinos Y los latinos Se preguntan ¿Qué estará pasando? ¿Qué hará el gobierno Contra esta pandemia Que cada día Se acerca más? Y ellos solo dicen Que tengan calma Que no se desesperen Que Hay Pocos riesgos De que llegue Pero sin embargo Cada día Se detectan casos Es lamentable Que nuestro pueblo Nuestro latino Tengan esa incertidumbre Tan grande De lo que es Esta pandemia Que ya se ha convertido En pandemia Que es el coronavirus Que ataca A las personas Más envejecientes Y provoca la muerte De una manera Prácticamente Instantánea Eso es lo que Te tengo por acá Por Massachusetts Enrique Esperemos que En el junte De las estrellas Que Se van a acercar A ese junte Tan especial Que ustedes Van a tener Porque si los demás Pagineros No son pagineros Entonces ¿Qué somos los chiquitos? Para Enrique Veneno John Britton Ese John Britton Mi corresponsal Favorito Dándonos una Una general De cómo está Un compendio de noticias De cómo está El estado de Massachusetts Mucho tiroteo para allá Ustedes saben que El Yo le he explicado ya Que el narcotráfico Ha inundado la zona Del Commonwealth De Massachusetts Y Los ajustes de cuenta Pueblo Dice Por ejemplo La ciudad de Lawrence Massachusetts Yo siempre he dicho Como el título De una novela Pueblo chico Infierno grande Los latinos No eran mucho Pero a raíz Que se han ido Juntando para allá Mucho show Tu admirador Es cierto No sé lo que está Esperando el gobierno Aquí Si es esperando Que esté pasando Lo que pase en China Que entienda más Ese virus aquí Acabe con todas las personas Él tiene razón De lo que estás hablando Bueno También el gobierno Está trabajando Está trabajando suave Sin mucho escándalo Para no alarmar A la población Posiblemente No la vas alarmando Pero es como Se está expandiendo Por toda parte En toda parte Ya que está expandiéndose En eso sí Que dicen como que Eso no iba a ir lejos Que ellos que Pero Se está expandiendo Gracias Yo que he estado En el hospital Dos o tres veces Este fin de semana Por un asunto De un pariente Y el secreto Todavía está en el hospital También Está mejor Pero está estable Y todo Pero sigue hospitalizado En el hospital La mayoría de la gente Con su voz Cosa que yo nomás Lo veía en películas Y en videos De la China Ahora no Ahora aquí en la escuela Usted ve a cualquier Mamá con sus dos muchachitos Que yo lo he visto Caminando Con su vano en la boca Yo lo he visto eso Déjenme ver Por aquí tengo Lo que dice Araceli Sureña Estoy aquí Como todos los días Rubensindo Caderbia Escoviña Presente Sonia Grullón Dice que eso es verdad Lo que está diciendo John Brito Araceli Sureña Saludos para todos Menos para Juan Patrón El más duro Dímelo patrón ¿Cómo tú estás? Wally Lobeica Novalcantra Baduy Rafael Toribio No tienes Rosa Cuevas Buenas noches Marito Rondón ¿Quién quiere café? Que la morena anda por aquí Diana Verdón Y wow No sabía eso De Fefita Sí A Benya Las drogas Y la mala vida La llevó Todo eso Era mujer de Fernandito Cuando el Mayimbe Estaba en Bueno En droga No sé Si se pueda Sacársele A Fernandito El problema de ella Pero para mí Su desgracia no vino Para juntarse con Fernandito Después que empezó A caerle atrás Los demboceros Y hacer lo que Lo que dice el dembow Buenas noches Enrique Veneno Enrique Dímelo Morena Quiero traer Un poquito de tranquilidad Mucho respeto A John Brito Y al otro señor Que acaba de llamar Ok Miren Este virus Yo puedo creer 50% De que ok Viene de China Porque ellos comen Desde una hormiga Hasta un perro Le da lo mismo Y otra cosa es De que este virus Fue creado En un laboratorio Porque ya En el mundo No le cabe Una persona más A lo que vamos Tú sabes Lo crearon Para eliminar Un poco de la humanidad Miren Por ahí Enrique Yo te mandé El listado De las enfermedades Este Este virus A los A las personas Entre Tú sabes De niños 9, 10 años Hasta 45 La letalidad Es cero Señores Casi nulo La enfermedad De la rabia Mató Más Que este Virus Tú recibiste Esa foto Que yo te mandé No la he visto Ok Mira Tuve eso Que tú dijiste Que tú has visto En la escuela Mamás Que tienen Su niño Cubierto Y que se cubren Enrique Hasta los mismos Chinos Han Han hecho Video Para orientarnos Si tú No estás Enfermos ¿Qué haces tú Con una mascarilla? Esa es una Dos Las mascarillas Que tú y yo Podemos comprar Ahí en el Dollar Tree No son esas Tampoco son las que Venden Walmart Tampoco son las que Venden Target Porque esas no son Preparadas El material No es para eso Tres Las personas Las personas Que deben usar Mascarillas Son las que Están Enfermas Si tú no estás Enfermo No hay por qué Utilizarla Otra cosa Beber Mucha vitamina C Y si es natural Mejor Limón Eso ayuda A combatir El 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 Cuando llegue A nuestro Cuerpo Las personas De 65 Años En adelante Son las personas Que pueden sufrir Un poquito Más Especialmente Esas personas Que tienen cáncer Que tienen sida Que tienen Una enfermedad Casi Incurable A esas Si las va A atacar Porque sus células Ya están Gastadas A los niños 9, 10 Ya a esos niños Las células Están un poquito Más Jóvenes Entonces Por lo tanto A los niños No hemos escuchado Que se han muerto Un millón de niños Verdad en China No Entonces señores Que hay que hacer Antes y después De hacer cualquier cosa Comer Salir Entrar Tenemos que Lavarnos las manos Por lo menos 20 segundos Tratar de usar Las El gen Sanitizer Recuerden una cosa Esas toallitas Que dicen Clorox Y el mismo Gen Sanitizer No que mata 99% De las bacterias Mentira Eso lo que mata Es 55 50% De bacterias Lo más que podemos Hacer es Cuidarnos No estar hablando Encima de los otros Y el otro Que tampoco Nos hable Encima de nosotros Si vamos a estornudar No sé qué Usamos el coro Entonces vamos a otro tema Nos jodimos No hay de otra Los viejos Nos jodimos Catedráticos 66 que tú tienes Bueno Hablando de la gente Que siempre son virales Que viven haciendo Sus escándalos No hace pachar Martín Cepeda ¿Tú sabes quién es Martín Cepeda? El verdadero nombre Martín Cepeda Hoy haciendo Representando El papel de mía Tuya Cepeda Miren a mí Lo que dije Lo que pasa Es que tú sabes Que después Que llegan a tener Cierta popularidad Como que todo se olvida Es como el caso De Caldiví Más o menos el de él Ok Ella fue prostituta Bailarina oculta ¿Y Manolo? Drogadita Un montón de cosas extrañas Y ahora es Doña Caldiví Oh Sí Es por ahí la cosa Entonces no con los mismos términos Obviamente Pero sí Sí, algo así como fuerte Manolo Arranca Lo que pasa Es que tú sabes Que después Que llegan a tener Cierta popularidad Como que todo se olvida Ah Es como el caso de Caldiví Más o menos el de él Ok Ella fue prostituta Bailarina oculta ¿Y Manolo? Drogadita Un montón de cosas extrañas Y ahora es Doña Caldiví Oh Sí Es por ahí la cosa Entonces no con los mismos términos Obviamente Pero sí Sí, algo así como fuerte Manolo Arranca Una de las personas Más repudiada Y rechazada En Peor que los dueños de circo Mía Cepeda Pero nadie Tiene un programa Con tantos comerciales Bien pagos Como lo tiene Mía Cepeda En República Dominicana Usted agarra Los cinco mejores programas José Los cinco mejores Y ella no tiene Programas de gobierno Anuncios de gobierno De esos que te pagan Cien veces Para que ya esté a la boca No de producto Ella tiene más Piénsalo En los cinco programas Que más Que más comerciales tienen Ella tiene más Que esos cinco programas Juntos Y ha dicho cosas Mira Cuando se murió Freddy Baragoico Ella dijo Como el segundo día O el tercer día De Freddy haber fallecido Dijo Que lo que tanto joden Con un muerto Si hombre se murió Se jodió Que se yo qué Si hubiese sido otro En ese momento Que dice eso Los sacan de la Pero sacaron a Maza Por un tiempo Porque se dio un beso Con ella misma Y ella A ella no la tocaron Y a Maza sí Y por cualquier cosita Botan a cualquiera Al productor De De extremo extremo ¿Cómo era que se llamaba? Que anuncia El equipo de Licey No Bebeto no El otro Que era como Que estaba En el extremo extremo No ¿Cómo que se llamaba? El que ¿Eh? Me conmigo No No El productor De 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 extremo extremo No A ver ¿Quién me da el nombre Del productor De 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 Y de Fonsureña Que lo votaron Por nada Y esta tipa Hizo ese comentario En 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 El corazón Del momento En el epicentro Del dolor De cuando falleció Frey Baragoy Que yo dije Bueno Entonces se quedó Sin trabajo nadie le paró siguió derecho que lo voy a buscar youtube a veces está en youtube nadie le paró porque ella es un poder un poder económico en telemicro ese loco esa loca lo es a ese que lo votaron y nadie lo menciona el defonso y esa mujer ha hecho peor y no la tocan a ella no la tocan y todo es porque ella tiene comerciales ella ella le genera dinero el canal pero yo me recuerdo si si masa y ella fueron lo que hicieron se recuerda la vez que más se le metió la mano por abajo si masa y ella fue lo que hicieron eso porque no lo suspendió solo suspendieron al pobre masa buenas noches catedrático sí pero dicen que el defonso ureña lo votaron de telemicro porque le metió la mano a juan amongo medias supuestamente mentira o sea que se cogió un dinerito porque robó no sé no se decir porque oficialmente nunca en ningún medio se ha dicho nada porque como telemicro abarca tanto los medios telemicro abarcan tanto que no todo el mundo tuve todo esto chismoso que dice que dicen lo que le da la gana cuando se trata de telemicro los únicos que yo he visto que han hablado un poco o sea de telemicro o sea que no son los comediantes que se han ido pero oye mi hija se claro dijo que ella está loca por hablar con gran juan ramón comedia que de extremo a extremo los únicos que tienen que estar ahí son marco miguel y carolín que después todo esto se tienen que ir de ahí porque este programa no está dando los rating dijo que es sandra lo que era carita que naiomi era muy aburrida que todo esto se tienen que ir que tienen que renovar esto que quienes son los únicos que tienen que que debieran de estar ahí dijo ella dijo mía que ella va a subir al sexto piso hablar con juan ramón comedia para decirle que lo que tiene que según ella a quiénes son los únicos que debieran estar ahí carolín y así con miguel nada más y yo estoy de acuerdo que después todos carolín aquí no podrán decir todo lo que quieran de ella pero ella tiene todo el talento necesario para hacer televisión y lo que te iba a decir de selena que con razón ese cirujano le hice ese cuerpazo porque era de que se lo iba a comer te veo si un cuerpazo que tenía selena y eso fue en cirugía porque si usted se pone a ver a abrajan el papá es una abóndiga con dos patas y la mamá también una abóndiga más hecha ese cuerpo fue hecho y la hermana de ella es free willy y el otro abraham júnior y a b lo mismo y no puede hacer selena yo yo decía dios mío pero y después que yo empecé a saber a ver de cirugía plástica efectivamente selena tenía el cuerpo hecho de hecho y bien hecho dice autarte buenas noches bienvenida tarde pero segura no porque estuvo con una mujer que era del dueño de telemicro se dicen 100 mentiras eso a mí no me gusta de telemicro eso yo siempre lo he criticado de telemicro y de la mega hay de univisión que cuando alguien se va debieran de decirlo de un comunicado y decir solo a la gente mira ya fulano no labora con nosotros porque le dejan ese vacío a uno y esa inquietud entonces si cumple cuando están ahí si cumplen años si su abuelita luchó mucho te hacen un documental de eso te presentan todo lo de esa persona y el día que le da la gana ya tú le diste entrada a tu vida y a tu familia y a tu televisión el día que le da la gana viene telemicro univisión la mega pa y lo corta y tú te pregunta que como cuando votaron a chino cuando chino se fue de la mega yo buscando a chino buscando a chino le escribí yo no estoy ahí ya no hablan 12 en santo domingo de telemicro nadie habla porque que todo el mundo es como univisión tiene la esperanza de volver ahí se van puede lo pueden haber votado de la manera que sea y ninguno hablan porque todos tienen la esperanza de volver ahí a mamola cuando mamola lo votaron mamola dijo no no le dijeron dos o tres de que pero si tú tienes talento tú vas tú vas a tener que salir adelante que si yo qué que si yo cuándo y dijo mamola al igual que sandy sandy ellos hay muchísimos medios hoy día donde trabajar y ellos están trabajando es más quiere que te diga algo mamola le ha ido mejor en el medio que está lo ha notado tú eso le ha ido mejor a mamola donde está porque en telemicro lo aceroseaban mucho lo payaseaban mucho hoy día lo ven como algo más serio o sea que no siempre cuando usted se va de uno de esos medios fue que la carrera se le acabó pero de telemicro lo que sí han hablado lo que lo que comediante los comediantes que se han ido de telemicro todos dicen su dolor todo yo lo he visto en cámara marcial alcántara tenía o se lo hicieron sonia y déjame decirte algo enrique que yo vi a mí hace peda en el aeropuerto de aquí en new york y se ve muy bien en persona un mujerón bueno yo te voy a decir algo sonia yo he visto muchos pájaros en mi vida muchos pájaros pues mira donde yo trabajo yo he visto pájaros de todo tipo y yo no conozco un pájaro que tenga más dinero gastado encima que mía cepeda sonia y mía cepeda no se ve un 2% tomando en consideración el dinero que ha gastado en su belleza lamentablemente tal vez persona yo no lo he visto persona a mí hace peda pero para la cámara que es donde yo lo he visto la ca el cuerpo se lo veo bien pero la cara tiene que buscar un experto que le diga mira que le reevalúe la cara y se la arregle porque yo he visto pájaros que se arreglan con tan poquito y mía que se veía mejor que no se puede decir que se ha arreglado la cara porque arreglarse es a mejorar que se ha dañado la cara porque siempre cuando se trata de cirugía uno utiliza la palabra se arregló no mía se ha dañado mía es el pájaro más feo que yo conozco de los pájaros que han gastado dinero en sí yo he visto pájaros que solamente con con ponerse la teta y aprendí a maquillarse le comen que les roban el show a mí a pájaros feos y mía se lo ha hecho todo lo que sí sabe de mercadeo eso sí los números van por sí solos mía tiene que tener alrededor de 60 diferentes anuncios que nadie lo tiene en la república mi canal nadie lo tiene buenas noches enrique veneno buenas noches a la negra que te habla dale tú sabes yo he visto a mí en persona y es verdad mía no sé a mía no le favorece la cámara mía se ve mucho más feo mucho más mucho y más pt en televisión no son todas las mujeres que se le paran al lado y tiene una piel de ella pero digo yo que le he visto de ahí ahí ella no es tan fea de cara no pero no le favorece la televisión bueno yo tengo una amiga así buenas noches yo tengo una amiga así buenas noches enrique veneno yo tengo una amiga que se llama rumesi en la página la que era esposa de joselito rumel si no le conviene a la cámara yo nunca lo he dicho tal vez tal vez le llegue chime ahorita pero rumesi se ve mejor en persona que en la cámara así hay gente de mí no sé el pájaro de san francisco marguerite que murió operándose si se veía bien en la foto ahora hay una cosa también que se saben hacer fotos porque yo he visto gente que se saben hacer unas clases de fotos buenas noches enrique veneno yo sí bueno yo no le he visto personal pero en él en él en la televisión ella no 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 la ayuda a la cámara ella no igual que rumesi que no la ayuda tampoco y siempre están ahí en la cámara a vallarle pérez dice la gente está loca mía cepeda parece un buen pan willy manuel rojas no te olvides de los mellos willy llama y di cuál es la historia willy llama y di cuál es la historia que yo te pongo al aire esteban raúl rodríguez y maría paola igualito a kiko chaca está más lindo mil veces y tiene menos dinero invertido dice maría paola me aparece un muñeco dice miguelina lorenzo bueno entre mí y buenas noches y que venenos hoy otra vez moraima te voy a poner otro ejemplo tú mismo tú te ves tú no es que te ve mal en cambia pero para como tú te ve en persona pero un hombre alto te fue el pote con mozote y tú te ves muy viejo y muy feo en televisión para como tú te ves con el respeto de que a ti sabes tú te ves muy bien y tú me va a decir que aquí no te lo han dicho que te ves muy diferente en la televisión que en persona yo me veo más viejo aquí tú me estás diciendo a cara como tú te ves en persona tú te ves gordote mucho grande así todo pero en persona te ven y este es enrique veneno señores son alambones habladora todo loco que la deporten migración la citó a moraima en icky zorrilla buenas noches orlando giménez dice y dónde estará su armario y tu rueda cáles que ayer estaba de fiesta de cumpleaños muchas felicidades para su armario y no invitó a nadie solamente al catedrático y a la morena no se ha chimozolando furín robatista hay gente que son fotogénicos y otros la cámara le favorecen y a otros no si así es que no es que él no tiene 4k es por mira fíjate que sí que esta cámara son 8k pues pues yo no pues no sé 4 lo que pasa que yo soy feo y la bajo a 2k la figura mía la baja 2k pero no estas cámaras son 8k acabó contigo la desgraciada sí miguelina lorenzo enrique es bello tú eres de la mía mándamelo una cajita de la que dice para adelante que vamos esa que dijo que yo soy lindo que la cédula que ponga la cédula el número de cédula para saber que eres tú mía tiene una historia interesante la estafaron en colombia y tiene una clínica de estética la estafaron en colombia fue operarse y la operan mal a vallar de pérez muerto de risa el patrón es más duro si es ella no lo coja dice rodolfo reynoso a costa que lo que es hermano mío isabela peguero dice ahora mía tiene un talentazo es estudiada tiene seguridad y sabe lo que habla el 8k son de 8 calva willy r hernández llama enrique veneno gracias la pasé trabajando si willy llama y di cuál es cuál es el caso que tú quieres que oigan aquí anaflor eso es muy cierto ella es bien rara pero la chácata me la chácata se puso nalga fue chácata se puso teta no verla y nalga porque yo lo vi como con nalga chácata los otros días como si tuviera nalga puesta lo que siguen al chácata chácata se puso nalga porque la gordita la barrigoncita la media morenita como que se llama la como la puti como que llama el pájaro y gordito que está en toda un gordito morenito la kinski que es que se llama ss no ese todavía tiene su barrigón pero yo sé que desde que pueda se va a quitar la barriga que tiene pero el chácata me pareció que tenía que se había puesto como nalga y flaquito yo nunca había visto una gente tan asustada como chácata cuando él el dembocero le dijo que iba para allá entrarle a trompa patrón es más duro si un algón se puso el chácata ajá se puso el chácata nalga que hizo se inyectó la vaina esa los biopolímeros se puso grasa dame se puso grasa se puso grasa ok como fue que chácata se puso la nalga a los foques se la pagó la nalga a chácata si le pagó la nalga bueno cuando usted paga por una comida no es para servirse a la otra si chácata se puso su seno y nalga ajá la kisti ese mismo el morenito si se puso nalga y está tomando hormonas para que le crezcan la nalga la mujer es moderna de hoy dios yo le voy a decir la verdad yo no soy homofóbico pero tampoco coopero para la propagación yo lo respeto el pájaro que tenga que venir aquí por algún tipo de talento que tenga o por algún tema lo recibo como como si como nada pero cooperar para que no yo no coopero yo sí como digo lo respeto y le doy su espacio y lo acepto como una persona normal pero cooperar pagarle la nalga nada más pues joder y eso no voy tan lejos el chácata es un tiguerito jovencito hormona para los senos para la teta que es lo que es seno enrique y a los foques pájaro no que se sepa los foques no es pájaro pero tampoco nadie le conoce una novia dice pojan por aquí nuris silva hola nuris creo que es ácido ni ni y aulurónico bueno eso es lo mismo si se puso ese ácido ese ácido eso es el biopolímero ahorita ahorita se le convierte en una goma eso allá adentro que se liga junto con todos los tendones con todas las los músculos se vuelve una goma eso adentro como una gelatina buenas noches enrique veneno chau dice que si yo me hice los labios que yo me hice los labios pero no pero a mí mejor me dicen que yo parezco que no tengo dientes pues no tener tampoco por tener tampoco labios arriba buena noche dímelo si bienvenido bienvenido gracias y el caso de a los foques lo que dijo de allá de santo domingo y no le hicieron nada no es que ya allá como dijo él como decía el profe saluda el profe que un vídeo tumba a otro nada dura por mucho tiempo un saludo al patrón de los patrones saludo patrón el más duro pues si no un vídeo tumba a otro podemos estar poniéndonos locos con los cacerolazos y hoy aparece que que el chácata se le dio un beso en la boca el pachá y ya con eso nos olvidamos de cacerolazos empezamos a relajar sabíamos que pachera pájaro y por ahí para abajo después viene el pachá y que llorando porque mi mamá tengo 31 años haciendo esto y se olvidó de cacerolazos un vídeo tumba a otro eso sí lo aprendí yo de jepi que un vídeo tumba a otro bien aprendido un tema tumba al otro y buenas noches rica veneno 8 dice no soy otra vez tú recuerda el homo se murió porque se estaba inyectando vaina que le quitaron los penos la familia si hace como dos semanas bueno ese mismo pájaro como que suban fue que inyectó a la chácata incluso la chácata salió con todo vendas y toda la cosa que le ponen y que para que no se le mueva la cuestión es a los biopolímetros y dicen que muy pronto verán a la chaca muriéndose pidiendo ayuda por eso porque incluso lo mismo cosa de ello de su gelete que sello como que le dicen estaban diciendo que él mismo fue que inyectó a la chaca tú sabes que esta gente lgbt y está mismo a ellos se conocen todos y dijeron que él mismo porque también inyectó a la chácata y bueno pues ya tú sabes pronto verán a la chaca llorando pero yo no sé cómo se atreven después de de escuchar tanto tantas historias que son que son locos que no piensan bueno muchísimas gracias de verdad no sé cómo lo pueden hacer buenas noches enrique veneno show enrique mi amor y tú hablaste hoy o ayer porque yo no me acuerdo de la primera dama margarita que le hicieron una entrevista de cómo estaba ella con con su esposo tú no hablas de eso no no yo no vi esa entrevista que dijo ella había ella para que él lo acompañe en la calle y una periodista le dio y cómo está la relación suya y su esposo y ella dijo que él no está no está muy contento pero que es normal porque en una casa uno puede ser de un equipo y otro de otro y la periodista ha seguido insistiendo y ella como que no quiere darle mucha explicación bueno pues tú lo dijiste todo entonces le preguntaron a margarita sedeña que qué es lo que con con leonel y ella dijo está aquí ya pero podemos ser de diferentes equipos viviendo en la misma casa no sé cómo sería eso pero yo lo que sí sé que la pobre margarita no va ni por un lado ni por otro ni leonet tampoco estas elecciones van a dejar muchos muertos políticos gente que van a desaparecer porque la juventud está bien metida en política hay muchos jóvenes buscando cargo si este aquí van a desaparecer mucha gente como miguel vaga madonado que tiene que desaparecer no está gente que lo único que han hecho es lo que ya sabemos de la política tienen que desaparecer eso es lo que yo quiero el mayor legado que nos deje estas elecciones que ya los políticos de siempre pasen a hacer historia señores miren ellos hay una conferencia internacional de algo que está acabando con nuestra sociedad buenas noches enrique veneno la última llamada que cojo ay mi amor también la última noticia de la tarde que don roberto salcedo renunció del pld y se fue para otro partido y aquí lo tengo sí yo lo tengo aquí voy a dar la noticia ahora mismo muchísimas gracias sí está bien mi amor tú tienes un video ahí de eso la foto nada más o nosotros tenemos la foto para postearla que roberto salcedo se fue estaremos hablando en el tracucho de la semana que fue lo que lo motivó y todas esas cosas miren hay un asesino en nueva york que posiblemente puede estar en tu casa que se llama diabetes la diabetes la diabetes está acabando con la gente eso es lo número uno que hay hoy día en el medio eso es lo número uno el padecimiento número uno que tenemos y tenemos que educarnos tenemos que educarnos entender que la sal el sodio el aceite y la azúcar al ingerirlo el cuerpo lo interpreta como lo mismo como manteca como aceite cuando usted toma mucha soda el cuerpo lo interpreta como que usted bebió aceite cuando usted cuando usted bebe mucha coca cola a la mujer de jose que está viendo el programa cuando usted como mucho dulce el cuerpo lo interpreta como que tú bebiste aceite si es muy salado es aceite si es dulce es aceite como quiera hay una conferencia que ahí está puesta en pantalla conferencia internacional la diabetes en new york yo te pregunto a ti mírame bien a los ojos son chiquitos pero tu pío cuando fue la última vez que tu bebiste agua cuando fue la última vez que tú te bebiste una botellita de agua porque aquí la gente nada más bebe jugo bebe soda por ejemplo en mi casa nadie bebe agua yo hablando mierda aquí pero en mi casa nadie bebe agua porque a mí me da cosa decirle a Katy bebe agua para que no piense que es porque yo no quiero comprar jugo o para que no se beban la soda la gente tú sabes lo que voy a hacer yo tú ves aquí en el canal que siempre hay de esos potes yo tengo mi filtro de lo bueno pero es más fácil cuando agarran una botellita como que es más cómodo para ellos mañana voy a llevar seis paquetes de eso de agua el secreto está en el hospital después la diabetes que se tuvo a morir ahí sentado buena noche Solmari daba la información correcta la diabetes el hispano y el moreno los morenos en este país comemos mucho carbohidrato 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 y eso es el arroz porque el hispano tiene que comer el arroz todos los días el pan la pasta y todo eso todo eso se convierte en azúcar ok si entonces no hay que aceite aceite y colesterol Enrique no 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 también no también yo lo estaba viendo el aceite no te da diabetes es que antes de esto yo estaba viendo el video que nos mandaron si el aceite no te da diabetes créeme lo que te da diabetes es comer demasiado azúcar y hay muchas comidas que se convierten en azúcar como el arroz el pan la galletita y xxx y muchas frutas son altas en azúcar que la gente no sabe pero te quería aclarar eso pero que las personas busquen en el internet se pueden informar de una manera correcta bueno aquí tengo la conferencia internacional de la diabetes en new york el jueves día 5 de marzo a las 6 y 30 de la tarde en Silicon bueno esto va hasta las 11 yo creo si yo creo que yo me lo trazo el amigo tuyo que tiene diabetes que te dije a él que a él que tomar el café amargo con el limón agrio y también si no que coja dos palitos de canela y una cuchara de clavo dulce y que lo ponga el vi por media hora y después que lo pegue y lo deje tapado que se enfríe entiende y después que lo mete en la negra y que se toma una cucharita todo hoy en la mañana hasta el suelo que le va a curar curar la diabetes no es que se la va a curar se la va a curar porque este que está aquí pasó por eso muchísimas gracias buenas noches será pues hasta mañana estaremos aquí a través de Visión Global TV Supra FM Tuning Radio como Supra FM NY en todas las redes sociales y en las plataformas satelitales en todos los medios donde dice ahí arriba en ese cintillo rojo se ve Enrique Veneno de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche será pues hasta mañana donde volveremos a ofrecerle otro programa de importante contenido será pues hasta mañana me quité de todas y a todos y es un compromiso a las Américas también alguien quiere que el proceso electoral al futuro sea menos transparente porque el proceso electoral al futuro no dé garantías no todos queremos un proceso electoral más fuerte con más garantías y con más justicia entonces colaboremos en ese sentido trabajemos en ese sentido aseguremos que eso pase alguien quiere que se debilite la democracia dominicana de ninguna manera todos tenemos el compromiso de que la República Dominicana sea una democracia aún más fuerte luego de este proceso y en el momento